Llegó el que faltaba buscando mi media naranja, agria, dulcita, pelada, redonda, verde, pintona, madura ¿Y eso pa' qué? Pa' exprimirla Yo quiero una media naranja, no una cebolla que me haga llorar Un limón que me amargue la vida Yo quiero una media naranja, no una cebolla que me haga llorar Un limón que me amargue la vida, por eso vivo la vida Porque solito es mejor Si no consigo la media naranja, me toca exprimir el limón Por eso no me callo, no me callo El acta de matrimonio, pa' casarme estaba mirando Mi novia me dijo firma, ¿qué es lo que estás pensando? Y yo le contesté, no creas que estoy muy contento Estoy viendo si este papel, tiene fecha de vencimiento Por eso vivo la vida, porque solito es mejor Si no consigo la media naranja, me toca exprimir el limón Yo me muevo pa' todos lados, pero menos pa' atrás Chapegato Yo me muevo pa' acá, me muevo pa' allá Me muevo pa'lante, menos pa' atrás Salen las cosas bien, salen las cosas mal Cuando le echo los cuentos a las enamoradas Unas me entienden, otras no me entienden nada Si la vida te trae limones, aprende a hacer limonada Por eso vivo la vida, porque solito es mejor Si no consigo la media naranja, me toca exprimir el limón Por estar pendiente de enamorar, me pasé la vida y no pude encontrar Una cosita rica, una cosita rica Una cosita rica y dulcita Una cosita rica y dulcita Mujeres, sigan bailando en regobertos campesinos Lo agrio pasó a dulcitos y los limones de mi novia Chiquitico, chiquitico El ruito dulce lo da la naranja Tú me diste fue el de limón Ha llenado de amargura mi alma Sin importarte mi corazón Por eso vivo la vida, porque solito es mejor Si no consigo la media naranja Me toca exprimir el limón Si me llega una novia como la naranja se roba mi corazón No tendré el llanto de la cebolla ni la amargura de limón No tendré el llanto de la cebolla ni la amargura de limón